Momento de sumar, amigo Juan Carlos. ¿Cuánto estuvieron despidiéndose los chachaleros? ¿Dos, tres años? Sí. Bueno, Verón más o menos. Verón, por ahí. Primero vamos con el rally, ¿te parece bien? De la provincia de Córdoba. Y después vamos a dar el reflejo. Pero rápido con el rally. De algo que vos decís. Es cierto, Verón ya se había ido. Pero, bueno, la necesidad lo hizo volver. Mientras tanto, el rally de la República Argentina, la provincia de Córdoba, nuestros enviados especiales, reflejaron otra victoria del finlandés, Yari Mati Latvala. Yari Mati Latvala se quedó con la carrera tras redondear un gran fin de semana, terminando un minuto 26 segundos nueve décimas de su compañero Sebastián Ollier, que este domingo se quedó con el Power Stage. ¿Qué fue la especial más, la plus compliqués? Hubo muchas. La de hoy lo fue mucho porque el suelo estaba muy destruido. Había mucho neblina, lluvia, estaba resbaloso. Entonces, no era fácil. El rally en general es difícil. Es un gran desafío para el auto, para la mecánica. Y una vez más, el polo fue muy confiable. Entonces, agradece a todo el equipo. 34 ediciones del rally de la Argentina, 30 ediciones aquí en la provincia de Córdoba. De esta manera, una nueva edición de este evento internacional, con un triunfo, esta vez del finlandés Latvala. Después del predominio del francés Sebastián Nueve, se le dio la oportunidad a este hombre, que ha trabajado muchísimo con un Volkswagen Polo para llevarse esta durísima victoria. ¿Hay algún momento en donde se dio cuenta que esta victoria era para él? Dice que sí, que bueno, que ayer en la tarde, los otros días también un poco, pero que ayer en la tarde recién se me dio cuenta que podía llegar a ganar, pero de todas maneras, hasta el último minuto no puede ser. El corriente muy feliz. ¿Es un alivio para vos ganar después de tanta carrera acá en la Argentina? Es un gran relío, honestamente. Estoy feliz, estoy feliz. Dice que sí, que es especial, que él siente que todavía le falta un tramo más porque todavía en su mente no paró de correr. Alonso, ¿satisfecho por lo hecho aquí? ¿Y qué te parece? Fuimos los únicos argentinos que estuvimos participando a nivel mundial en esta carrera y nos podemos llevar el triunfo en la Copa de Producción, lo que nos proyecta a poder pelear el campeonato. Así que la verdad que más que contento, un sueño de chico que hoy se convierte en realidad. Las autoridades de la competencia, como también el Secretario de Turismo de la Nación, se encuentran satisfechos por la organización. La intención es que un evento mundial que de hace 30 años se viene realizando, se mantenga y por eso quisimos apoyar y colaborar cuando se generaron algunas dudas respecto a la organización. Es la única carrera internacional que nosotros organizamos, además de fiscalizar otra serie de eventos. Y bueno, en esta oportunidad, nuestro sincero reconocimiento al Ministerio de Turismo, a la persona de su ministro, el señor Carlos O'Neill, que realmente nos ha dado una mano importantísima para llevar adelante este evento. Ustedes saben que cada vez las exigencias de la FIA son mayores, no sólo en cuanto al FI para la organización, sino en lo que significa la fiscalización también con la tecnología que estamos obligados a incorporar. El festejo de las tripulaciones que alcanzaron lugares de podio de victoria, claro.